Realmente para nosotros, para nuestra comuna, es un orgullo recibir hoy al señor gobernador, don Antonio Bonfari, al señor vicegobernador, don Jorge Gé, al señor ministro, don Carlos Pacendini, al señor senador, Juan Pirola y a Carlos Gómez, el señor presidente de la sociedad de campo. Realmente para nosotros hoy es un orgullo que estén todos aquí, donde bueno, estamos en este acto para darle un inicio de obra a las obras que se van a encarar dentro de la sociedad de campo, esta apuesta en valor y remodelación de este edificio histórico que lleva muchísimos años en función, más de 135 años apostando a la cultura de nuestra región y de nuestra zona, así que para nosotros es un hecho importante que el gobierno provincial da el valor esto que se está haciendo desde la patria chica, desde el interior de nuestra provincia y apueste a que en San Carlos Sur las cosas se están haciendo bien y nos acompañe en nuestro proyecto de gobierno. Por eso hoy también le mostrábamos recién cuando ingresamos a la comuna, el tractor cero kilómetro que está aquí afuera, este tractor representa muchísimo para el sentimiento de nuestra comuna porque hace 47 años que no ingresaba un tractor cero kilómetro a nuestra localidad y hoy tenemos el orgullo de decir que este es el primero que se adquirió mediante fondos provinciales, también los fondos denominados obra menores y que en muy pocos días va a estar llegando el segundo tractor cero kilómetro, así que también es un hecho muy significativo para todos nosotros y bueno, seguramente nuestra comunidad grande así lo va a valorar. Creo que es la tercera o cuarta vez que estamos en San Carlos Sur y para nosotros es una alegre estar acá, como lo hacemos en todas las localidades de la provincia, traemos un aporte de obra un aporte de obra integrable para la sociedad de canto, nos habíamos comprometido en su oportunidad cuando también pudimos reconstruir con fondos de la provincia y dentro del marco del patrimonio histórico la iglesia evangélica. Para nosotros es, yo diría una obligación hacer esto el nombre de todos los santafesinos porque una institución que data de 1800 y algo, que es una de las más antiguas de la provincia que se ha mantenido durante tantos años y sigue brindándonos cultura, para nosotros con esto es un mensaje que le queremos dar a los habitantes de la provincia de Santa Fe de rescatar las instituciones, de rescatar todo lo que se hace por nuestra propia identidad porque en definitiva, que perduren tantas décadas y décadas, está hablando de que hay un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, nosotros tenemos que poner en la sociedad estos valores sobre la mesa, cómo se construyeron estas colonias, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho respeto, pero cuando nos supera la posibilidad de, en este caso de una obra, de poder recuperar su edificio propio, lo parece que tiene que estar el Estado Provincial presente. Tuvimos la semana pasada en Moisés Ville, nos llevaron a ver con mucho orgullo la sinagoga que se había reparado con dinero de gobierno provincial el techo y fue la nación que apuntó para recuperar otra parte y de paso nos hicieron visitar un teatro que había tenido también que por la inclemencia del tiempo se le había volado parte del techo y ya la semana que viene estamos llevando de ciento... no, sesenta mil pesos, perdón, para reparar el techo porque no podemos perder esas cosas que son un gran valor que sabemos todo lo que ha costado construirlo y que después, pero bueno, ocurren estas desgracias de la naturaleza pero creo que allí nos tenemos que estar presentes con celebridades. Así que para nosotros es una enorme alegría. Ustedes lo sentirán como una reivindicación para el pueblo de San Carlos, yo lo veo como algo que nos sirve de ejemplo a toda Santa Fe. Así que yo lo único que tengo que agradecerles a ustedes, Presidente, lo que hacen todos los días, porque yo sé que juntarse es mucho más allá que al coro, lo que vamos a cantar. Hay detrás del hecho de estar reunidos, de compartir un mate tal vez, o alguna comida típica de ustedes, hay un hecho de una sana convivencia. Y esto es lo que nosotros queremos para Santa Fe, convivir mejor. Por eso estamos acá presentes. Así que, Presidente, le vamos a entregar entonces este aporte. En verdad lo va a administrar el Presidente de la Comuna, perdón. Gracias.